Hola chicas, buenas noches, soy yo doña Gregoria vamos a empezar esta noche con un hechizo al siguiente al otro, como he estado tan malita pues nada, pues a seguir trabajando vamos a hacer, vamos a ver, un fuerte hechizo de protección para nosotras tanto a nivel espiritual y energético y les digo que son 100% fiables quien tiene este tarrito está protegido a ustedes mismos y a su familia mmm, ¿cómo se hacen? vamos a ver a ver, el hechizo de protección es una cosa que deberíamos de tener siempre nosotros encima para protegernos de hechizos de magia negra, maleficio, brujería hechizos que tenemos en nuestra contra, envidiosos, maldiciones que nos han echado o sea, esta tontería que ven ustedes aquí, que parece una tontería es una cosa de lo más antiguo y esto se hacía antiguamente, en siglos pasados para que cada persona quedara protegida de las cosas maléficas vamos a ver, yo he conseguido esta botellita esto lo pueden hacer sin luna sin luna, no pasa nada pero si no tienen una botellita con esto de corcho no pasa nada, se puede utilizar otra cosita de cristal, eso sí, que tenga cerrado yo siempre me gustan más estos de corcho, no sé por qué, pero me gusta esto de corcho pero de todos modos, si tienen tapita no pasa nada tampoco cualquier botito, pero que sea pequeñito porque no vamos a guardar la protección un pedazo de tarro vamos a ver, ¿qué necesitamos para esto? primeramente, esto va a ser para proteger a nosotros mismos primero y después, si quieres ir añadiendo gente de tu familia, lo puedes hacer también y ya los tienes protegidos para cualquier amarre para cualquier, sea de los tuyos hijos, pareja o sea, esto consigue repeler todo lo malo para que veas lo importante que es a ver, ¿qué necesitamos? un ajito primeramente, que quepa dentro del bote le voy a meter esto aquí vamos a poner una uñita nuestra porque esto lo vamos a preparar para nosotros una uña nuestra pedacito de uña nuestra el embudo, por favor un poquito de cabello nuestro esto lo estoy haciendo individual ya después les digo cómo lo hace un poquito de orina nuestra la primera de la mañana un poquitito, no mucho ya deciré por qué cortamos un gajito de naranja un gajito de naranja la cáscara de la naranja que esto parecen cosas naturales pero son súper poderosas a la hora de un maleficio después de la naranja pondremos un poquito de sal la sal nos va a proteger con el ajo de un montón de cosas maléficas que van a nuestras contras y ahora ¿qué hacemos con este botito? para que también incluyamos a nuestra familia pues si tú tienes un hijo que lo quieres proteger de algo de cualquier ritual malo de que corra peligro de cualquier cosa puedes añadir la uña de tu hijo la uña de tu marido y el cabello de tu marido y el cabello de tu hijo si es una hija a todos los miembros de la familia para introducirlo primero se tiene que dar este paso y después introducimos el vello nuestro la uña nuestra y después ya solamente ponemos la uña de nuestro marido la uña de nuestro hermano a quien quieras proteger estos individuales y para quien quieras ¿entiendes? la uña y el cabello de cada persona aunque sea con un pelito vale y después se coge se tapa y ya esto va a neutralizar se bate si tú por ejemplo quieres añadir a una hermana tuya lo vuelves a abrir lo vuelves a abrir y pones la uña y el cabello de tu hermana lo metes aquí dentro en la pócima y damos huertitas de vez en cuando para la protección de cada individuo de nuestra casa tiene que quedar así yo esto lo hice particular para un chico que me dio protección pues se sentía muy mal me dio su cabello y su orina ¿entiendes? porque esto es particular tiene una es para tumbar todos los trabajos de magia negra ¿entiendes? pero bueno pero aparte de eso sirve para lo que es cuando nos hacen un trabajo de magia negra y todo en general ¿tú me entiendes? a ver vamos a ver y después de hacer esto después de hacer esto después de hacer esto lo batimos bien 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 porque la sal neutraliza toda negatividad para que se desaparezca todas las malas vibraciones de casa el ajo ahuyenta todos los ataques providentes de malas magias de gente que se dedica a hacer brujería ¿entiendes? y el pelo es personal y la orina es personal yo les digo si hacen esto y la naranja te envuelve en un círculo mágico que no deje que entre ninguna la cascada de naranja ninguna cosa y te da riqueza te abre camino esto lo tienen que hacer cada una ya les digo no hace falta días ni luna este botito se puede hacer sin que nadie no moleste y lo batiendo y cada vez que queramos añadir a alguien se bate bien la sal con la orina le ponemos un pedacito de uña y el cabello y quedan aquí protegidos y esto lo guardamos nosotros y cada vez que queramos meter a alguien lo abrimos y metemos el pelo y la uña ¿vale chicas? esto es 100% neutraliza todo tipo de ataques háganlo por favor que es súper maravilloso ¿vale chicas? pues hasta dentro de un ratito que haremos otro vídeo que Dios me las bendiga si te gusta suscríbete a mi canal y comparte el vídeo si eres tan amable y también tengo un nuevo canal de recetas brujeriles de doña Gregoria que ahora se van a poner unas cosas naturales como vestir una vela las características de la naranja para qué sirve en fin suscríbete al nuevo canal que se llama recetas brujeriles de doña Gregoria gracias chicas que Dios me las bendiga con Dios gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.